Bien, Orlando, Orlando, ¿qué fue lo que pasó? Pues estaba parado en el semáforo y solo porque me adelanté un poquito, él se me puso al frente, el policía. Pucha, las autoridades tienen que tratar con respeto a las personas, ¿no? Pues entonces me dije, no le digo, no hay tráfico, no, pero entonces abríate. Me dije, ¿pero por qué? Le digo, yo voy a buscar comida. Que te abríen, me dice. No le digo, ¿pero por qué? Entonces se me puso al frente, entonces solo porque me aceleré la moto, me pegué en el brazo, mire, ¿qué tal me lo hubiera quebrado? ¿Qué tal me lo hubiera quebrado con el toalete? Son cosas que no debe hacer la policía. Están para ayudar al pueblo, para molestar al pueblo, ¿sí me entiendes? Pues pongo mi denuncia y mi motocicleta no me la tienen por qué quitar porque ando mis documentos en regla, ¿me entiendes? ¿Pero te caíste o no? Sí, pues me caí, pues sí, el golpe que me pegaron, ¿sí me entiendes? Entonces pues no se puede. Sí, el abuso de autoridad, ¿me entiendes? Un abuso de autoridad tremendo en esta ciudad. No, no, no se puede, no se puede. Me pegan un golpe, no, no. ¿Y qué siempre dijeron? No, pues solo estaba en el semáforo tranquilo, ¿me entiendes? ¿Pero que te quiere llevar detenido? Sí, pues me quiere llevar, no tiene por qué llevarme. No tiene por qué llevarme, de ninguna manera. No tienen la autoridad para llevarme, ¿me entiendes? ¿Faltaste el respeto a ellos o no? No, 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 mira, más bien miren la motocicleta como quedó. Me pegan en el brazo, ¿cómo va a creer que? Un policía no tiene derecho, ¿me entiendes? ¿Y por qué? Si eso fue ya en el semáforo, ¿por qué hasta acá viene? A dos cuadras. Pues tengo que venderme, ¿me entiendes? Porque ellos toda la vida, ¿me entiendes? Si no es a la fuerza, no arreglan las cosas. Como le estoy explicando yo. ¿Se necesita en la fuga o no? Pues sí, una cuadra, porque imagínense, ¿cómo puedo hacer? Siempre le quitan la motocicleta, cuando llega la febatura lo golpean, ¿me entiendes? No se puede. Lo que tú no estás de acuerdo es que te golpearon, ¿verdad? Me golpearon, ¿no? Con el tolete en la mano. Imagínense, ya han hecho que muchas personas pierdan la vida por lo mismo. Porque no se puede pegarsele atrás. Eso que fuera delincuente es uno. ¿El golpe en el brazo, tú ves? El golpe en el brazo, claro, y luego querían ahí y no se puede, ¿me entiendes? ¿Tu nombre es? Orlando del Rubín Montoya. ¿De dónde estás ahora? De Colonia El Bíblico. Bueno, esta es la denuncia de este caballero, de propietario de esta motocicleta, de la motocicleta color negro. Vamos a ver, en este momento, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? La policía lo va a requerir, lo va a requerir y vamos a escuchar ahí. Vamos a ver. Hay que hacerle la pregunta porque tengo que acompañarnos a la posta, ¿por qué? ¿Sugún el decreto de la... No pueden salir de la casa, ¿por qué? Dicen que lo golpearon, ¿es cierto? Ah, negativo, no. En ningún momento. Solamente lo requerimos y él no acató la orden de los policías. ¿Se le dio la fuga? Se le dio la fuga y mire, mire, mire cómo actúa. Un ciudadano muy normal. Bueno, es lo que está sucediendo, mire, acá en el centro de Olanchito, esta persona que no quiere que lo lleven. Bueno, es lo que está sucediendo, es lo que está sucediendo acá en el centro de Olanchito con la detección de este joven que no, pues según él, intentaron golpearlo. Y en este momento, ¿verdad? La policía lo está subiendo a la patrulla, a la patrulla. Toda la vida faltando el respeto a los niños de su pueblo. Ven, se te lleva a la mierda ahí. Toda la vida faltando el respeto al pueblo. Ven, ven, te bajo. Vente, te bajo. Vente, ven, te bajo. Vente, 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 te bajo. Bueno, ¿qué piensas, Aníbal, esto? No, yo no sé qué es el problema que tiene con la policía, pues. ¿Qué es grave? Que no me van a golpear ni mucho. Que la policía siempre... Bueno, aquí va el caballero. Verdad, que ha sido detenido. Que ha sido detenido. Bueno. ¿Qué abuso de autoridad que hay en este pueblo, la verdad? Un abuso de autoridad tremendo, ¿eh? Pues se me cayó a los monos, ¿eh? Sí, porque le andaba en la mano. Vayan hasta mi teléfono, me lo quebraron. Me lo van a tener que pagar. Sí, pero ¿por qué te lo pones a uno? ¿Vale? ¿Por qué te lo pones a uno? Porque siempre es el mismo abuso de autoridad que tiene y no tiene ningún derecho a llevarme. ¿Hay algún derecho a llevarme? No hay ningún derecho. El decreto. ¿Cero 21? Sí. ¿Cuál? ¿Dos mil veinte? Sí. ¿Dónde? 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 Para explicar, ¿qué es lo que dice el decreto? Es un decreto donde se suspenden las garantías constitucionales, no puede andar en la calle, ¿verdad? Peor conduciendo una motocicleta sin hacer, sin justificar qué es lo que anda haciendo. ¿Está pasando, comprando comida? Bueno, muchas gracias. Es lo que está sucediendo y la detención de este joven, ¿verdad? Que se ha dado, aquí está la motocicleta. La motocicleta se opuso a que lo detuvieran y, pues ahora, lo llevan a la policía. Ahí está la motocicleta, una motocicleta, creo que es Pulsar, ¿verdad? Si no me equivoco, algo parecido, Pulsar. Y, aparentemente, ¿verdad? Este joven ya es llevado a la autoridad. Aquí está, donde frenó. También, aparentemente, la moto se cayó. Después de que le pegaron un golpe con el toalete en la mano, según lo que narró él en este contacto. Vamos a regresar con imágenes de Mario Luis Meléndez en cámara con ustedes, compañeros.